No la pasa terminado y siento pesadilla, hay que vibrar el móvil, desalijar viviendas y sustraer canteras. Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión, mi ganzúa, mi navaja y mi mejor función. Buscaremos un lugar para untar y robar este fin de semana. Buscaremos un lugar para untar y robar este fin de semana, que felicidad que te vayas, tu piso robaré. La, 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 la. Los días han pasado y no me han encontrado, la cárcel se alejaba por ese piso tuyo, por ese caño evado y a ese barrio acudo. Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda mi ilusión, mi palanca, mi martillo y mi deshormillador. Buscaremos un lugar para optar y robar este fin de semana. Buscaremos un lugar para optar y robar este fin de semana. ¡Qué felicidad que te vayas, tu piso robaré! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!